hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo black gunner bukon el prólogo de un juego que va a salir en principio el mes que viene en diciembre y que puedo decir porque es un juego tps rogue en el que los jugadores jugarán como sun wukong usando tres cabezas seis brazos y seis grandes armas para arrasar con la base militar de eeuu y rescatar a su maestro o sea esto es una locura tío es que es una locura tiene no sé si tiene buena pinta pero bueno sale en un mes de momento lo tenemos gratuito el prólogo es como la introducción y luego a por cierto tengo que felicitar a alguien creo que es el cumpleaños de intruder un abrazo muy grande tío y bueno por lo que decíamos que el juego este pues es un poco es un poco raro no y me hace mucha gracia atacar una base de eeuu para rescatar a nuestro maestro quien habrá hecho este juego para querer atacar una base de eeuu ya es que ante todo me resulta curioso y bueno aunque en el fondo pueda ser una muy bueno pues considero que todas estas cosas que salen pues debería de subirlas al canal porque ya que me especializado una parte de mi canal es juegos gratuitos pues hay que subir de todo desde lo muy indie y muy básico hasta este tipo de juegos que pueden ser una auténtica locura de un tío que no sé dónde tiene las tres cabezas pero bueno pero que sí que tiene seis brazos y seis armas en fin vamos a probarlo aquí tenemos el gran sabio que parece un mono a ver también tenemos aquí a otro mono al rey mono y tenemos también algo con malvado pues es que hay bloqueados de quiere sobrevivir durante más de 15 rondas para desbloquear dificultad de pg 1 disfruta de pg 2 o sea si quieres al normal tienes que dificultar vale venga vamos a dejarnos esto las armas bueno de momento tenemos estas dos objetos iniciales durazno rayo armadura a ver si movimiento alta velocidad bueno hay un montón de magia aquí maldita y de negociación mágica estilo guía para principiantes por supuesto nivel pues el viaje del dios de las armas bien ha capturado a tan shen y espera curar la demencia comiendo la carne de tan shen para rescatar a su maestro shun wukong toma un arma y se adentra en la base militar de eeuu entablando una batalla decisiva con las fuerzas militares estadounidenses flipar bueno dificultad biden ha capturado a tan shen y espera curar la demencia comiendo la carne tan shen para rescatar a su maestro shun wukong toma un arma y se adentra en la base militar de eeuu entablando una batalla decisiva con las fuerzas militares estadounidenses lucha por sobrevivir más rondas con recompensas de oro adicionales en las rondas 5 10 y 15 comenzar shun wukong puede utilizar sus habilidades de transformación para crear una manifestación con tres cabezas y seis brazos lo que le permite sostener un máximo de seis armas de fuego cada vez que adquiere una nueva arma puede generar un brazo adicional en su manifestación shun wukong puede utilizar la nube voladora para volar mientras salta aumentando significativamente su velocidad de movimiento a costa de consumir una cantidad sustancial de magia shun wukong puede utilizar sus habilidades de transformación para crear una manifestación con tres cabezas y seis brazos lo que le permite sostener un máximo de seis armas de fuego pues esto se repite tío vamos a comenzar porque no disparo espérate tengo munición así tienda de armas tengo dinero para comprar tengo 37 manzanas que explotar una pequeña disparo fusil automático no sé lo que estoy haciendo tío próximo turno va solo tío va solo tío madre mía que juego más malo tío un plátano es mío Esto es flipante tío, a ver, pistola, subfusil, revolver, tío, polla, pósito. Flipante. Flipante. 129, vale. Ya no tengo que... Toma. Me están, me están, me están, me están dando. Cuánto me quedan, 44, ¿no? 35. 25. 20. 13. ¡Hala! Ya están. ¡Hala! ¡Qué guapo! A ver. Revolver, peta, fuego y plátanos. Próximo turno, tío, esto es una paranoia de juego. Es muy malo, es muy malo. Ya hemos jugado a juegos de este estilo, en Indy Gala, y la verdad es que, aunque sea free to play, es malo de por sí. Ostras, hay drones, tío. ¡Hala, tío! Otro, está dando para mí. No sé ni en qué ronda estoy, eh. 49, eh. 23. Plátano. 4, 3, 2, y 0. Ahí había un plátano. A ver, metalita pesada. Pues puedo quitar esta. Vender. Vender. Me llevo esta. Y esto. Y el procedimiento de rendimiento. Mono de gran aumenta la probabilidad de que no me dejen caer comida con un ampliamiento máximo. Vale. Y ya está. Es que bueno, no tengo pasta. Venga. No sé, no me acuerdo qué turno era. ¡Hala! Sobrevivir las primeras 50 rondas. ¡Bien! Es muy malo el juego. Es que tampoco es que tenga que disparar yo, ¿sabes? Es que dispara solo. ¡Hala, no sé! ¡Hala, no sé! ¡Hala, no sé! ¡Hala, no sé! no sé si el nivel de dificultad está es que es en plan aunque te disparemos no te vamos a hacer transformación y vamos a probar esto no? a ver, aquí vender ametalladora durazno técnica de clonación esto lo podía vender por no, pero no tengo suficiente próximo turn, round 5 de 16, vale ah, me están dando, me están dando, me están dando, ahora sí, me están dando 155 vamos, cátano plátano tanta gente tío vamos 20 y ya está, plátano pues me llevo este o este igual, este mejora de invocación, vale muy bien, 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 en fin, gente, son 16 turnes, llevamos 6 y esto al final, está siendo super aburrido, porque es que apenas nos toca y nos hacen algo, pero bueno, lo tenemos gratis en Steam, ahí os dejo, si queréis probarlo, pues probarlo, a mí no me gusta, al final termina siendo muy repetitivo y estresante no me llama pero nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nada un abrazo grande y hasta luego, bye bye un abrazo grande y hasta luego